He estado leyendo un poco de picanteo, un poco de jate Me gusta leer el jate a veces Hoy me he levantado tranquilo, digo, estoy muy tranquilo, voy a leer jate Y he leído un poquito de jate Con cal en la mesa lo que se mueve, puede ser que se mueva la mesa amigo, puede ser Tremenda poronga, aquí debajo no cabe Vamos a ver Así se ve bien, así se ve jate Vale Ojo, ayer es verdad chicos Ayer, ayer, ayer mufe a boca Ayer mufe a boca sin querer Grande la hora 18 por esos 7 mesazos Grande, vamos Y grande Kadeon por esos 3 mesazos Gat, gat Si yo digo hip hop tú dices batalla Pero bro, ¿qué es eso? ¿Por qué pones eso ahí? ¿Qué movida? Vale No, ahora vamos a hablar una cosa también Yo quiero aclarar una cosa Porque está un poco transgiversado ¿Me habéis entendido? Entonces se puede decir A ver, una vergüenza ser de boca ¿Por qué una vergüenza amigos? Si la vergüenza fui yo que Bueno, vosotros Vosotros, que alguien canjeó una mufa Y tuve que mufarlo En el fondo es culpa mía Que tuve que mufar un partido de boquita Cuando él nunca nos ha fallado Pero bueno Cosas que pasan Yo, yo ya lo dije La mufa es real La mufa existe Yo soy el mufa Así que vamos a ver No pelíen No pelíen por fútbol No pelíen por fútbol Que aquí es hablar de boca Y empieza la guerra Empieza la guerra Vale, a ver Tema de ayer, ¿vale? ¿Cómo estás hoy, Khan? Pues aquí estoy bastante bien La verdad A ver, mi humilde consejo Deja que Goy se encargue de lo ilegal Y nosotros nos cargamos de risa Como ayer en el hotel A ver, Lucas Stark La cosa está En que A ver, vamos a retomarnos más antes Vamos a retomarnos Al principio de los tiempos Salió la noticia De que iba a salir el Motherfucking Life ¿Vale? Entonces yo estaba pensando ¿Qué hago? Me llevo al ruso Me voy con otro personaje Y pensé Vale, me voy a ir con otro personaje Voy a crearme un personaje ¿Qué personaje me creo? Y pensé Hostia, me puedo hacer un italiano Un italiano No sé hacer el acento Pero me gusta mucho ¿Sabes por qué? Porque me gustan mucho Las pelis De Italoamericanas De Mafia Rollo eso Uno de los nuestros El padrino Scarface Realmente no lo llega a ser Porque es cubano Alpachino Pero 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 Me gusta Me gusta Me vi los sopranos Bueno He visto muchas Muchas películas Y quería un rol De ese estilo ¿Vale? Y entonces Yo lo que quería Era O sea Yo pensé Me voy a hacer un italiano Porque esto Yo no he creado una banda Yo empecé A ser O sea Yo La El principal La principal esencia Iba a ser yo Con una pizzería Si era mi idea Dije Voy a hacerme una pizzería Yo Italiano Y tendré una pizzería Grande Eric Por ese prime Y entonces O sea Yo Iba a estar yo solo En la pizzería No iba a ser una banda Simplemente Iba a rolear De picanteo ahí En la pizzería Vendiendo droga Pero vendiendo droga Que yo no pensaba Cocinar ahí Que ahora hablaremos de eso Entonces Que eso es de los sopranos Lo de la pizzería Bueno Y de los simpson Y todo eso Si del italiano El tono y el gordo Entonces me habló Goes Y me dijo ¿De qué vas a rolear tú? Y yo le dije Yo quiero ser italiano Se me ha ocurrido Si te quieres sumar Súmate Quiero a tener Voy a pedir una pizzería A ver si es posible Que yo no sabía Que me la iban a hacer Tan tocha Yo pensaba Que igual No podía conseguir Ni la pizzería Entonces Goe me dijo Venga va Yo me sumo Que me gusta la idea Y yo le dije Muy claramente Y él también lo entendió Como yo lo entendí Yo no voy a hacer Una mafia italiana Una mafia italiana Seria Me refiero No No sería A rolear serio Una mafia italiana Seria Significa No 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 discreta Más que Más que Más que sería La palabra es discreta Yo no quiero hacer Una banda discreta Una mafia discreta Con De señoritos Mafiosos Armados Muy 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 picantes Eso no es lo que yo quería Yo quería una Eh Picantona Eh Que se caiga No No que se caiga Sino que vaya a lo loco A lo loco Impulsiva Que tú me dices a mí algo Y yo soy un picante Yo te voy a pegar ahí mismo Me da igual Si es que mira La conversación Se lo dije justo eso Le dije Voy a leerla Incluso la puedo poner La conversación de cuando le propuse A ver Mira le dije No o sea Yo quiero barrio bajeros Pero intentando ser bajo perfil Ponte la peli de uno de los nuestros Es ese rollo creo O infiltrado Bueno La cosa es una banda Que intenta Intenta ser bajo perfil Pero que no le importa Ir a lo loco No quiero ser unos señoritos Eh Y dice el Vale vale O sea una banda de gente A la que si le tocan las narices Le da igual darte de hostias de una Le digo sí Y me da igual que sea En medio de una comisaría Si hace falta O sea Yo quiero un personaje Yo quería hacer un personaje impulsivo Al que si tú le dices Le dices algo Le va a dar igual Y me da igual ¿Por qué digo esto? Voy a poner una escena Voy a poner una escena aquí De uno de los nuestros Que es una peli Que a mí me encanta Vamos a ponernos así Esto es lo que quería yo Y esto es lo que El estilo que yo quería Uy Que yo quería llevar Con esta Con esta Con esta facción Con esta Con este grupo Vamos a poner Os voy a poner en situación Esto Es Goodfellas Esto es una banda Una banda que es la que yo me inspiré un poco Este es el dueño del bar Este sería yo El dueño del restaurante No este Este es uno de una banda aliada Una banda aliada Con la cual se pican No voy a poner los cuatro minutos Aquí hay un problema No pasa nada Está el latino Y mirad esta escena Le matan amigo Le matan a puñetazos En medio del restaurante Les da igual Les da igual Que hayan testigos Que hayan lo que sea No me importa una mierda No me importa una mierda Que se pudra en medio Esto es lo que yo quería Yo no quería ser cuidadoso Yo no quería protegerme Protegerme de nadie Yo quiero una banda En la que si se pica Me da igual donde sea Que te voy a matar Y te voy a reventar Y me da igual Impulsiva Una banda impulsiva Se pica Pues se pica En medio del restaurante Esto ya es muy hardcore Esto ya es muy hardcore Uy, espera Espera un momento Voy a poner la cámara Y esto Esto es un poco Lo que Lo que Lo que yo quería Una banda Que no sea una mafia discreta De uy, esto no hay que hacerlo Porque viene Vamos a dejar pruebas Vamos a ser investigados Por la policía Porque a esta gente Le da igual Y eso es el rol Que yo quería El gordo valor Que nos inspiramos Un poco también En ese personaje Era una persona Que llevaba secuestrados A su casa A su bañera Lo dejaba siete días En su bañera Delante de su familia De sus hijos Y le daba igual Y le daba igual Amigo Le daba igual O sea No, no, no No había una Un cuidadoso No eran profesionales Del crimen No eran Altas esferas De la mafia No, no eran Ese era Pucho Pues Pucho La banda Pucho Entonces Yo será mi idea Creo que tienes el mic Un poco saturado No voy a bajar Si tal Esa era la idea Que yo tenía Con esta Con esta banda Tutovene Tutovene Por ahí Entonces Luego conseguimos El restaurante ¿Vale? Y... Pero en la escena Cierran el local Algo así podéis hacer vosotros O entrarle por detrás Amigo La cierran en medio de la pelea O sea, no Y les da igual O sea Incluso Amigo Te puedo poner más Te puedo poner más escenas Donde no cierran el local Y donde les da igual Yo quiero eso Yo quería ese rol Yo no quería Porque a mí lo que no me gustaba De... Del rol tan... Tan... Tan así No era la seriedad Que la seriedad me gusta Me... No me gusta Lo cuidadoso Que llega a ser No me gustan los roles Muy cuidadosos De Vamos a coger a esta persona Vamos a llevárnoslo a este lugar Donde no hay ruido Donde no hay que... No hay entorno No hay tal Porque Me gusta ese riesgo Que puedas cometer Pero Un poco llevándolo bien Pero me gusta que haya un poco de riesgo Entonces Buscaba ese... Ese estilo Eso lo puedes decir Y dice Plantearles que tú trabajas así Y que si que no le gusta Que se vea en otro lado Siendo el jefe Y que eres en el rol Claro Esa es la cosa Pero ahora vamos a hablar de ese tema O sea Yo no quería tomármelo tan... Tan conciencia De no Esto es un negocio de la droga Un... Vale Bobo y creo que dijo que 25 Iba a ver un poco más de rol serio Vale A ver Otra cosa Ehm Conseguimos la pizzería Vale Todo bien Todo bien La pizzería Increíble el sótano Yo ahora que vi el sótano Me enamoré Yo no me esperaba el sótano Tan bonito Tan guapo Y desde que yo vi el sótano Ya me estaba imaginando El tipo de rol Que yo quería llevar Yo no sabía Que íbamos a cocinar Allá abajo Ni siquiera El estilo de la banda Ni siquiera sabíamos Que íbamos a conseguir la droga Gracias al crafteo Nosotros pensábamos Que íbamos a ser Una distribuidora No una cocina De droga Creíamos que íbamos a Como en Marbella Nos iba a dar la droga Ya sea un contacto O la mafia O algo Y nosotros la íbamos a distribuir Ehm Lo hicieron de una manera increíble La vamos a cocinar nosotros No vamos a necesitar a nadie Perfecto Perfecto Tenemos el sótano Pero yo Generalmente El sótano Me gustaba Desde que vi el sótano Es que lo dije en el streaming Quiero un puto bate de béisbol Quiero un puto bate de béisbol Y quiero reventar A cualquiera que se ponga a picante De la manera que quiero hacerlo A mi personaje Impulsivo Que es lo que hago Ah ¿Quieres trabajar aquí? Si, si Te voy a dar el uniforme Toma Y te meto una paliza debajo Porque es el 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 estilo que tiene Esta El rol que quiero llevar Realmente no Ni siquiera me interesa tener armas O sea Solo quiero una Solo me gustaría tener una Thompson No, no me gustaría ni tener pistolas Solo me gustaría tener una Thompson Para momentos clave Para momentos ya de que Se, se, se reprendió todo No quiero ir armado con pistolas No quiero, no, no Quiero ser ese tipo de Quiero ser un picante Pero Pero con, con, con Con su presencia Con su presencia Con, con, con Con el diálogo Y, y, y a hostias No, no No llegar a ese A ese nivel de De, de, de De gta De tiroteos De, de No, no, no me hace No me hace Yo es el rol que quería llevar Hasta aquí bien Entonces ocurre esto ¿Vale? Te entendemos amigo Con ese sótano Cualquiera lo haría Entonces piden cambiar El lugar de la cocina Que el sótano lo hagan pija Y sería No, si no importa eso Ahora, ahora hablamos eso Llegamos a este punto En el que Comienzo a, 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 a generar A generar rol En el sótano Eh, bueno Eh, nos dice eso A ver, ¿cómo se llamaba? Grande Alex Por esa sub Bienvenido Nos dice eso Rafaela, no Es que las confundo muchísimo Amigo, ¿cómo era? Eh, Carlita ¿Cómo es, cómo es el personaje de Carlita? Esmeralda Uf, esmeralda No quiero armas Solo una minigun No, no, no Una Thompson Una Thompson Es que la Thompson Es un arma italiana O sea, es muy Es muy característica De los italianos De las mafias De las bandas italianas Es una Es Bueno, esmeralda Nos dice eso esmeralda Realmente yo en ese momento Era un debate Entre el OCE y el IC Porque me tilteaba La manera de, de, de Del OCE De Realmente Si yo no tengo Si, si yo no voy a utilizar Este, este sótano Para rolear O sea, tenemos un sótano Este sótano puede O generar Droga O generar rol Yo lo quería utilizar Para generar Role Generar droga Al final La droga Es que me da igual Comprarla ¿Sabes? Me da igual Comprarla A mi lo que me hace gracia Es el rol de llevar droga Y tal Pero No, no, no quiero No necesito Ambas, ambas no se puede Porque no puedo bajar gente No puedo, no puedo Secuestrar a alguien Y meterlo en el sótano No puedo porque Ponen En problemas la banda Cuando realmente Una banda Es que le da igual Es que el estilo de banda Que yo quería llevar Era Me da igual todo Me da igual Que genere problemas Este tipo de gente Que yo quiero El rol que yo quiero interpretar Es un tipo de gente Que acaba en la cárcel Diez veces Diecisiete veces Que entra por Por tráfico de droga Sale a los dos años Vuelve a meterse por extorsión Sale a los tres años ¿Por qué? Porque comete errores Porque es el perfil Del personaje Que quiero llevar Un personaje impulsivo Que no piensa Sus No lo hace De una manera muy profesional No lo piensa todo muy bien Y comete ese tipo de errores Y es el personaje El menos el mío Yo lo que quería era Llevarlo A ese A ese A ese tempo Impulsivo De impulsivo ¿Cuál es el debate? Que ellos saben Rolear más que yo Ellos rolean mucho mejor que yo Lo tienen de una manera Mucho más profesional Mucho más seria Pero no tienen la idea Que yo quería tener En el De la banda Como Esmeralda por ejemplo Y entonces Ahí está el debate Ahí está el debate Grande Tole Ojo Tole Grande por esa sub Que grande Tole Contexto Buf Contexto es que te la comes Sin pretexto Amigo Te falta calle Tole Grande A ver Es un contexto largo Es un contexto largo Es un contexto Es un contexto largo Pero El contexto es que Vaya a andar Evía cabrón Es que estamos con la Con la Con el A donde va a enfocar la banda Más o menos Estoy yo un poco Planteando eso Mucha gente se Mucha gente se tiltea Porque quieren que la banda Yo entiendo que vosotros Quierais que la banda Sea Lo más profesional Lo más discreto Lo más Lo más Uff Por aquí no Por esto no Por esto no Hay que utilizar A mi me la suda en este server Que me pillen Te entiendo Claro a mi Mi personaje si Mi personaje Es muy impulsivo Es muy impulsivo Entonces yo entiendo Yo entiendo que vosotros Penséis eso Que digáis Esto tiene que ser así Porque si no Se cae a pedazos La banda Se cae a pedazos Todo No amigo Esto realmente No era ni una banda O sea esto comenzó Esto iba a ser Al principio de todo Iba a ser una familia La familia Fernetti Ya está Y vamos a entrar yo Goes y Zainita Luego ya dijimos Mira como Vamos a tener Un poco más de De rol y tal Vamos a contratar Pizzeros Vamos a A tal Y vemos que pasa Y C Vemos que pasa Y C De repente Hay Entra En Transmeralda Porque Goes tal Bueno A mi me da igual Estamos en un juego Estamos en un juego Y yo Yo entiendo Los Los momentos De Donde hay que bajar la guardia Y los momentos Donde hay que ponerse serio Pero en el momento Como por ejemplo El de ayer Que era un momento Con Juan Barnizo De risas Porque era de risas El rol que había Amigo Era muy de De cachondeo Y que Y que por llevarlo Al sótano Se monte el caos este Entonces no No hay sótano No utilizamos el sótano El sótano podría ser Un garaje Para que este Que este Se descontrole Se escucha todo Ahí está El show role Ahí está el show role Cuando puedes rolear Algo Que realmente En tu rol serio No harías Pero sabes Que es el momento De crear ese rol Porque es muy gracioso Ahí es donde entra Sabes La combinación Entre rolear serio Y rolear show Cuando hay roles serios Se pone la cosa seria Pero si hay un momento De show Pues se hace el show Y se pasa de largo Si pasó Si Goet lo hizo Con el niño Metió un niño En la habitación En el En el En el En el sótano Y estaba por ahí El rover Y estaban todos Y no pasa nada Porque es show role Es muy gracioso Eso fue muy risa Amigo Eso fue muy risa No es Esto tampoco No pasa nada No pasa nada Tú solo pides a Miri Unibas Como todo fluye Entonces ahí está Vamos a abrir el chat Vamos a abrir el chat Entonces aquí Voy a llegar a una conclusión Que ya he tomado Vamos a ver En Goodfellas De hecho hay una escena Donde arrastran al chico Por primera vez Todos los matones Claro Claro La cosa es eso No quiero No No es un role No quiero que sea Esta banda Si lo podemos llamar Banda Un role super serio Porque al final Es lo que van a hacer Todas las bandas Todas las bandas La mayoría de bandas Que son un poco Un poco más Uff Con más Intentan tener más peso Más picanteo Van a hacer lo mismo Van a ser muy discretas Sin cometer errores Hay que llevar la máscara Diferente en cada traco Para que no te reconozcan Eso es lo que yo no quiero llegar Yo no quiero llegar a ese punto Porque es muy Va fuera de la personalidad Del carácter Que queríamos tener En esta banda Desde un principio Desde un principio Yo estoy abierto A aprender cualquier cosa Yo estoy abierto A aprender cualquier cosa Y a mirar a ver Que tipo de roles Se puede hacer Pero no No me gustaría Que fuera Eso Porque no es No es la idea principal Y es que encima Lo hablamos Y es que es lo primero Que hablamos Yo digo es Esto tiene que ser Que nadie nos tosa Y viene un vagabundo A pedirme 25.000 dólares Por 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 limpiarme la pared Pues lo que voy a hacer Es meterlo en el sótano Y meterle un batazo En la cabeza Y luego lo tiraré Por ahí ¿Sabes? Luego me hizo gracia Luego me hizo mucha gracia El rol Incluso vi Que podía generar Más rol Ese rol Es que Es que Y podría haber generado Muchísimo rol Ese vagabundo Solo va a estar dos días Da igual A mi me da igual Que esté dos días Eso es lo de menos Pero can Deberían hablar Sobre el rol Y quien manda Amigos no hay O sea Aquí Es que realmente No es una banda No es una banda Que mande alguien Esto es la familia Fernetti Aquí realmente Manda Nuestro padre Nuestro madre Mandamos yo Y Goez Porque O sea Marco Y Leonardo Porque somos los dueños De la Heredamos la pizzería De nuestros padres Ya está Ya está ¿Qué es hacer una comerca En este server? El rol serio Jaja ¿Pero qué comerca? Si la comerca No tiene nada que ver Con esto Si la comerca No tiene nada que ver Entonces vota los demás Y quédense los tres nomás No amigo Porque también Hay que divertirse O sea Quiero que esto Nos divirtamos gente Nos divirtamos todos Pero que nos divirtamos gente Que tenga pues la misma intención Que nosotros Que tenga la misma visión Mira Tomate Tomate tiene la misma visión Que nosotros Sabe que habrá momentos De rol serio Donde tendremos que estar serio Y sabe que hay momentos Donde hay que dejar Pasar la vista gorda Con según que cosas Porque sabemos Lo que Cuál es la intención Al final De que estamos De que estamos aquí De risa La cosa No Si esta es la última vez Que voy a hablar de esto Si esta es la última vez Que voy a hablar de esto Creo que todo empezó Creo que todo empezó Porque nadie esperaba Que el vagabundo estuviera armado Ya Pero lo más gracioso Fue que el vagabundo Estaba armado O sea Yo donde más me reí Fue cuando Cuando me enteré Que el vagabundo Estaba armado Y estábamos los dos En el suelo Y el vagabundo Encerrado Si es que eso Para mí fue lo más gracioso Hay momentos Y momentos No voy a leer un poco Vamos a ver Entonces Yo esto Yo lo hablaré con Goes Bueno Supongo que le pasaré Este vídeo Algo a Goes Le pasaré este vídeo Y le diré Esto es lo que he dicho Por si quieres verlo Y es que él tiene La misma visión que yo Nosotros ni siquiera sabíamos Que íbamos a cocinar Allá abajo Yo lo primero que quería Era tener Cuando vi el sótano Era utilizarlo Para rolear Ahí Secuestros Mil movidas Que se pueden hacer ahí Si no lo podemos hacer Porque tenemos una mesa Con droga Pues vamos a quitar Esa mesa con droga Porque el sótano Da más Da más contenido Generando rol Que generando droga Quitamos la mesa de droga Y se pone en otro sitio En otro punto Porque donde tenemos Donde tenemos La mesa con droga Lo único que vamos a hacer Es llegar ahí Poner el comando E irnos O sea yo Pedimos que nos quiten La mesa con droga Entonces Porque yo no quiero Un sótano que flipas Para tener una mesa Para darle un comando Irme Lo que hizo Entonces yo pienso Que es eso Un poco Podemos rolear Que yo lo que había pensado Es rolear Que quitamos todo De la mesa O rolear Que tapamos la mesa Pero claro Luego ya Se confunde el rol Porque no se sabe No se sabe muy bien Hacia donde Hacia donde va Es lo que hay que hacer Mover la mesa Se puede A mi me gusta El rol De mucho drama No mucho drama No estamos hablando Para que Para que tal Estoy totalmente de acuerdo Con todo Habla con Bo Wecan No Es que tampoco Quiero molestar a nadie Y menos por estas tonterías No quiero molestar a nadie Por 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 esto Prefiero estar un tiempo Roleando Sin entrar en el sótano Que Que tal Yo lo que quería Que entendierais Es Y que lo voy a Y que lo voy a dejar claro En el rol Que mi personaje es impulsivo Y que yo no voy a No voy a Faltar al rol De mi personaje Por 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 crear Una seguridad En la banda Que desde un principio Dijimos que no iba a tener No es una banda Ni siquiera tenemos El rango de banda Amigos Que esto iba a ser una familia No somos No tenemos el rango de mafia No somos una mafia No esperéis de esta banda Algo picante No esperéis nada Nada ultra picante Claro Afecta mucho el chat Ahí es donde voy a entrar Como esto se pone Como esto se pone Ultra Ultra Hardcore Cuando empecemos a rolear Vamos a poner el solo emotes Durante todo el rol Durante toda la fase de rol Va a haber solo emotes Modo emotes Y ya está Porque es que Es muy intenso Tío Y Y la verdad Es que sois Como cuando Es como si cuando Estás viendo una serie Y está pasando algo De que por ejemplo Al protagonista Le está deteniendo a la policía Porque ha cometido un error O tal Que Que os pongáis así De intensos De Te caes a pedazos Te caes a pedazos Amigo En una película pasa Y es gracioso Que pase Porque genera otro tipo de cosas Cuando meten a un protagonista En la cárcel Porque la ha liado Ha cometido un error Luego pasan más cosas Porque vosotros tenéis La posibilidad De 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 intervenir en ese momento En modo de mensaje Pero es clave Es clave Que pasen cosas así Tiene que haber muchos problemas Y por eso yo elegí Este tipo de banda Para que haya Este tipo de problemas Dejas guiar Mucho por el chat No, no Si De guiar Yo 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 no me Yo no me guío de nadie Yo he roleado esto Sabiendo Ayer cuando estábamos Con Con el rol De 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 que estábamos A punto de pegarle Bueno Que nos estaba disparando El vagabundo El chat estaba Gua 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 Estaba en buenos botes Me acuerdo Y todo Gua Gua Amigos Si fue lo más gracioso Fue lo más gracioso No podéis pretender Que ganemos siempre Así que lo que vamos a hacer Es eso Leonardo tiene a su padre Vivo No, no No lo tenemos No lo tenemos Roleado Entremos un poco de free Y vimos Y no sabemos muy bien Sabemos que la madre La madre sí Ande chicos Vamos a ver Dijo que no Ya lo dijo Pues si lo dijo Hacemos que muere Y ya está Eso fueron muy risas Así que vamos a hacer eso Vamos a mirar Vamos a Pondremos Modemotes Y listo